Con la semana 1 del NSWA, con muchos juegos emocionantes, 7 de los mejores 25 equipos en el ranking perdieron la jornada inaugural. Obviamente eso sacudió a la parte más alta de los rankings. ¿Cuáles son los 5 mejores equipos para ESPN.com.mx? Empezamos con el número 5, con Stanford. Stanford que jugó contra Kansas State, tienen a Christian McAfee todavía en plan estelar. Para mí tenía que haber ganado el Heisman el año pasado, sigue en el plan estelar. Creo que Christian McAfee va a llevar a Stanford al título de la Pac-12. En el número 4 tenemos a Houston, que dio la campanada de la jornada venciendo a Oklahoma. Para muchos es una enorme sorpresa este resultado, pero Houston viene haciendo las cosas bien desde hace un tiempo. En el pitch ball del año pasado dominó a placer a Florida State y creo que ya merece un lugar en el top 5. Merecen más atención los Cougars. Y hablando precisamente de Florida State, los voy a poner en el lugar número 3. Después de una remontada histórica para el programa, 22 puntos de desventaja se encontraron a medio tiempo. Le ganan a Ole Miss en un sitio neutral en Orlando. Tienen un quarterback novato de primer año. Este es un equipo que creo que puede dar mucho de qué hablar, pero me preocupa mucho todos los errores que cometieron en la primera parte del encuentro. En el número 2 vamos con Clemson. Clemson le ganó a Auburn. Un partido muy cerrado. Auburn es una de las aduanas más difíciles de la SEC. Por cierto, en la SEC siete equipos perdieron. Que tomar en cuenta que normalmente es considerada la conferencia más sólida de la NCAA. Clemson quedó subcampeón el año pasado. Creo que va a estar entre los semifinalistas para este año. Y en el número 1, pues creo que no hay otro. Con el campeón hasta que muera. Alabama, apaleó a USC. Y un USC que después de que ya le quitaron sus sanciones, se supone que iba a ser un equipo muy competitivo. Simplemente en Alabama son demasiadas armas para el mejor entrenador en jefe que hay en las filas colegiales. Este es nuestro top 5. Semana a semana lo vamos a tener aquí. Vamos a ir siguiendo el progreso de la temporada para ver cuáles son los cuatro equipos que pueden quedar semifinalistas cuando llegue el final de la temporada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!